A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que querías de con uñas y dientes, valienta en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín Y te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mi respeto señora, mi dulce señora A ti mi guerrer invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi boca presente, constante en mi mente Y para no ser tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda, mi amiga y a piota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que querías de con uñas y dientes, valienta en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi boca presente, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarte, es la mujer de quien hablo Desliza mi amiga gaviosa, su nombre es mi madre